9 con 45 Con este mural, un artista le rindió homenaje a Scooby El perrito que mataron al ser arrojado a un cazo de aceite hirviendo en Tecamac Hola, soy Yeser, soy artista urbano y este fue un pequeño tributo que le hice a... Fernando Cruz, o como se hace llamar, Yeser, es un artista urbano de Catepec, Estado de México Desde hace 25 años hace grafitis y murales desde hace 10 Conmovido como millones por la brutal muerte del perrito Scooby Decidió usar sus propios recursos para recordarlo con este mural A solo unos metros de la carnicería donde el can fue asesinado Con los hechos que le pasaron a nuestro amigo Scooby La verdad espero que podamos crear un poco más de conciencia Porque el hecho de que le pudo haber pasado a un niño, le pudo haber pasado a una mujer Le dices haber sido tú, pudo haber sido yo Y la verdad espero que como sociedad creamos un poco más de conciencia hacia todas las cosas Y a saber a toda la vida que existe en esto Yeser invirtió casi 12 horas y más de 20 latas de aerosol para inmortalizar a Scooby Lo más difícil, dice, fue encontrar una imagen del perrito en vida La imagen salió porque estaba viendo las noticias, estuve busque, busque, busque La imagen real, hasta que vi una imagen del niño que era el dueño Y vi la imagen de su perro y de ahí fue donde la tomé Este, de ahí salió En el mural, de más de 20 metros de largo y 2 metros de altura También quedó plasmada la imagen de Scooby en el cielo con una emotiva frase Lamentablemente al perro le pasó, pero creo que la herida nos quedó a todas las personas La gente pasaba y nos ofrecía agua, nos ofrecía fruta Las señoras iban por su mandado y pasaban y nos decían Joven, no quiero un duraznito, una guayabita, aire, trajimos un platanito El primero en ver la obra terminada fue el pequeño Roberto, dueño y amigo de Scooby Y me la acerqué y le dije, ¿te gustó amigo? Y me dijo, sí, es mi perrito Así era, es él Le dije, mira, yo lo pinté, pero pues yo no te conocía Y ahorita puedo decir que este mural, pues lo hice para que tú no sufras Para que tú estés contento y estés feliz Desde el Estado de México, Fernando Cruz Es lo mejor, ojalá de verdad algún día puedan crear un poco de conciencia Y lleguen a encontrar ese amor, esa paz en sus corazones para no hacer tanto daño